Compañero profesor Leocardio Mamani, asambleísta por la provincia de Capinota, compañero don Guido Ledesma, intercívico de Santibáñez, compañero Fidel, central regional de Santibáñez, señores técnicos de la gobernación, general consejero Vicente Santibáñez, y que el director que hayan buenas tardes compañeros. Agradecemos que hayan tatanche en el país, que hayan gobernador por subaneание G Pero yo no fui años, yo noAN desde Bukinrio, Tiene los compañeros que tienen que presentar este proyecto, estos proyectos, compañeros, seguramente agilizan los compañeros. seguramente es el de Garpán, Garpán desde Burkini y los lugares que quieran estar con los compañeros, ¿sí? Echamos una agradección al señor gobernador y esto completan, incluso hay notas entregarancias que va a estar con la canalización de riego con FP subirata, y ahí hablamos con los compañeros. Y nos agradezco, compañeros, con el tema, que es un político de nuestro presidente Morales, ¿sí? El tema, garantizar al campo con agua, digamos, y acuaban, garantizar. Sonos dicen que hay una zona al lado de Póquerá, que hay que ir a suerte. De todos los antibañes, que hay la zona más, digamos, que hay que ir a suerte. Pero no hay que ir a suerte ahora y no hay que ir a suerte. A mi corazón nos hablamos del señor gobernador. Son problemas de uso de los arreglos, así que hay que seguir a suerte. con un caso por todos que vamos a asfaltar antes proyectos asfaltan a presentar a finalidad que hay que hacer el gobernador tiene que hacer el rol que digamos en el tema de para producción para proyectos la tarea que están incluso en el calendario de FEDECOR cada año no hay falta con el director y formación que los manda FEDECOR manda y ya no hay proyectos asfaltantes de compañeros y seguramente que hay solamente que hay falta de proyectos desde 18 la generación Tukchina Horacama que faltan ellos que conectan a compañeros y compañeros y hermanos y hermanos gracias y así mismo aquí a los técnicos de la gobernación aquí que hay un ingeniero Juan Ocaña para siempre trabajar de manera coordinada siempre hay importantes compañías de políticas de nuestros presidente así mismo el gobernador Cochumán en sentido de la selección y el gobernador y gracias por esta obra y vamos a seguir trabajando compañeros gracias ¡Aplausos! 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 Compañeros muy buenas tardes En principio en Cunandiapax agendas de carga a solicitud de nuestro asambleísta departamental de nuestro alcalde en Cheganapax cae obra del proyecto de Riego Lipes Poquera entonces a ver Tumpitata y Achenaychapa el proyecto no están 3.671.000 bolivianos o sea tienen fuerte costo en compañeros y claro beneficiarán 15 comunidades Aplausos Lle�nodos por ejemplo Entonces Llega Manta es que superar el gobierno de la Cunandiapax agendas que se enviará a solicidad de algún Entonces el gobierno de los Arac spuros define que es una recuperación de la Cunandiapax agendas leyes a la licencia de la Cunandiapax pero si la cura que es un poquito para que el convento tiene que ir a la Cunandiapax agendas o la Cunandiapax agendas Entonces en el gobierno de los Ángeles ¡Aplausos! Según datos del proyecto, compañeros, benefician en el sistema de poquera 1.804 metros lineales de canal de hormigón ciclópio, 1.804 metros, es decir, bastante jato en canales, compañeros. Y también ruaculanta, 27 compuertas, solo caiga poquera, solo poquera. Y chaita kunitan, cae momentopi, uchuchuich allá ruasuncha y pasasuncha, maigrenchus naman, lipesman. Nita muñegichach, compañeros, chaitaiguk, presencia, más o menos, no reofta kailugarpi, porque, bueno, muñangupuni entrega definitiva ruacunanta, y ruacunanto, uchuchuich pequeño acto, casi chaitaig como costumbre. Entonces, hinamanta no apresentes ruacanusani. Entonces, maigrenchus, explicas gauan, compañero alcalde, más o menos, claro, casan, de repente, complementan a casan también una parte del proyecto. Y chaitaig, sin embargo, compañeras y compañeros, de repente, tían también guajs requerimientos, tangunata. Entonces, bueno, cuñita más resolves un chaita, no ga siempre, maigrenchus, plan operativo anual, igualito, y me entecho aquí con la alcaldía, piquiquillantat, gobernación, puaxchigo. Si no ga, xapa, comunidad, o xapa, puebló, manzrispa, chaita, mañazpa, anotazpa, presupuestos, tamana, chaita, menchuraiguchu, compañeros. Chaita, xupi, canantían, mana, engañaigumanchu, compañeros. Chaita, xaitaga, claruta, para lanantía. No ga, yu plan anual operativo tawakichigu, maigrenchus, de acuerdo a los proyectos presentados, y beneficianampas, más que todo, a todos los comunarios. Kaipega, beneficia a Kazanich, en total, 83 familias, compañeros, el proyecto ANG. Y canga, ampliación de riego de 133 hectáreas en las tres comunidades, Talazgani, Convento, Lipes y Poquera. Ya. Entonces, compañeras y compañeros, hasta van, maigrenchus, que hay gobernación, priorizadico proyectos de riego, porque, hermano presidente, kamachimpuni, maigrenchus, como pequeños productores, vallepi, siempre maigrenchus, caosanku, producción. Y chaita, compañeras y compañeros, canantían condiciones, chaita, producción, ronapa, y chaita, graigo, hasta van, no gaigo, traba, saigo, en proyectos de riego. Kaita, Kazan, compañeros secretarios de desarrollo productivo y economía plural, Kazan, ingeniera antesana, Pai, Kazan, directora de riegos, entonces, xinamanta, Pai, Kunawan, kai, proyectota, wakicharaik, bueno, kai, proyectos, kazan, 310 calendario, mas o menos, suakusan, en Teropi, y compañeros, y, tukukusaman, gina, kunan, entregar suaksuncha. Si kán, wak, proyektos, complementanapak, chaita, seguramente, para la asunch, compañero alcalde, wan, compañero asambleist, wan, y, chaita, maigina, wakichisunchak, y, complementa asuncha, proyectota, compañeras y compañeros. De todas maneras, ni, tamu naigichak, kai, 1800, mas de 1800 metros de canal, kazan, ujatun, beneficio, gangunapak, porque kai, kanalinta, yakukamonga, yakukamonga, may, ganchus, garpan, aigichak, pa, ganguna, aigens, chakras, nigichakta, achaipage, objetivo. Entonces, no, ga, tamu naigichak, compañeros, coordinas, pa, compañero alcalde, wan, compañero asambleist, wan, que de repente, ma, ri, atingichakcho, hasta convento, chaipi, tumpau, hatitun, hatitun, wakikusan, compañeros. Generalmente, ujatun, ya suakun, pero chaipi, un mañarganku, comunidad, tanto, poquera, como, lipes, y, como, tamim, conventopi, u, pequeñe, chakya, suakunanta, y, chaipa, imagina, entre kakunanta, proyecto, compañeras y compañeros. Entonces, yo creo, chaipi, ya palabras, Bueno, compañeras, compañeros, chaipi, chak nin, ayun, chakye, 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 kakye, chakye, chakye, hojala, kakye obra, duri, man, aszka, watazta, aszka, pahonan, para compañeros. Ya? Más o lo kakye obraelá, chakye, chakye, aszka, ola schakye, atavista, pachanota, van arik-suncha. Siempre ya, napa nomanjata, purzano nomanjata, sigue trabajando para nuestro departamento de Kochaban. Salud! Ado, ¡Gracias! 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 ¡Isimismo! Agradecen al compañero Gobernador Horta Por ejemplo, el tema del camino En Viertepollo En Viertepollo En Viertepollター En temas de este proyecto Convento Lipés-Poquera 3 millones y medio más El proyecto Convento de Quillacollo proyecto de preinversión para el tema de caminos el colegio técnico comunístico 6 de agosto de Buñacota, o sea más de 65 millones está invirtiendo en estos dos años y tres meses de gestión y eso gracias al gobernador por favor un aplauso compañeros que es importante compañero que el lugar es la zona digamos Azuán que hay lugar Manta, Tián, Iaco y Chayacuta, compañero que se llama Cabo Sánchez tiene zona lechera, zona agrícola que es importante y más del 70% ni el 3% va a perder dentro y y así mismo animales Tupanacopac en ese sentido alto en comunidad agradecimientos si más exigió a la compañera que a la compañera que siempre molestan a la compañera que fallan y los compañeros que sigue trabajando algo tiene mucho más proyectos que amplían Napa seguramente no proyectos y sigue mientras el tema de caecán y baños enseguida lo entregamos y eso a pedido de caecán y baños que es proyecto tal vez un poquito lo hemos delegado porque había el tema de proyecto de mi agua una mi agua dos muy bien va a entregar el alcalde municipal entonces estos proyectos que él ha anunciado para que se hagan realidad esta gestión y la próxima gestión